Nos plaza saludarle y reconocerle, Presidenta Municipal de Palmillas, Ciudadana María Llebre de Ramírez Cumplián, bienvenida, muchas gracias por estar en Vosnovante. Muchas gracias a quien ha tenido esta parte tan importante de la Administración Pública de la Ciudadana, Enzo Romano Lumina, bienvenido, muchas gracias, les salvo a los que buscan. Y hoy le damos la bienvenida a tierra de los canapenses, a quien nos centra la representación personal del licenciado Gerardo Peña Flores, Secretario General de Gobierno. Hoy saludamos con mucho gusto al licenciado Uribe Reina Rodríguez, bienvenido, muchas gracias. En representación del diputado federal.